Alquimistas Buenas, en el vídeo de hoy vamos a presentar y hacer un tutorial de alquimistas un juego de 2 a 4 jugadores sobre unas 2 horas de duración que la finalidad es ser el mejor alquimista de la ciudad y trata de gestión de recursos, gestión de acciones y deducción ¡Vamos a ello! Vamos a hablar ahora de los principios alquímicos de cada uno de los ingredientes que hay en el juego cada uno de los 8 ingredientes va a tener una fórmula concreta en cada partida ¿Cómo funciona esta parte del juego? que igual es un poco la más líos cada uno de los ingredientes va a tener 3 elementos, siempre uno rojo, uno azul y uno verde cada uno de esos elementos a su vez puede ser positivo o negativo, grande o pequeño ¿Qué ocurre cuando mezclamos estos 2 ingredientes? Bueno, como veis cada uno de los ingredientes tiene las 3 características que he mencionado antes pero hay uno que hay que tener muy en cuenta que tienen un átomo grande y 2 pequeñitos excepto 2 de los ingredientes que tienen los 3 átomos grandes cuando los mezclamos, en el caso de que se anulen completamente porque tengan mismo color, mismo tamaño pero distinto símbolo el resultado es una poción totalmente neutra como en este caso, porque son 3 grandes del mismo color y negativos entre estos 2, entonces es una poción totalmente neutra en este caso tiene verde grande negativo, verde grande positivo pequeño rojo positivo, pequeño rojo negativo pequeño azul negativo, pequeño azul positivo y daría otra poción neutra ese es el único caso en el que se generan pociones inservibles en cualquier otro caso, lo que hay que ver es que las pociones coincidan en mismo color, mismo signo y distinto tamaño por ejemplo, en este caso, entre la garra y la flor al mezclarlos tienen el azul negativo grande el azul negativo pequeño así que da como resultado una poción negativa azul en este caso, vemos que tiene azul positivo grande azul positivo pequeño y da como resultado una poción azul positiva cualquier otro ejemplo, si comprobáis en la tabla la flor con la mandrágora tienen rojo positivo grande rojo positivo pequeño y da como resultado una poción roja positiva por tanto, a la hora de ir deduciendo sabemos que si mezclamos este ingrediente y este ingrediente pues va a dar como resultado una poción roja positiva a partir de ahí tenemos que ir haciendo deducciones durante el juego bueno, hay que dejar claro que los jugadores ignoran qué fórmula va con cada ingrediente de hecho, de eso trata el juego de intentar adivinar cuál es la fórmula alquímica de cada ingrediente en esa partida ¿cómo podemos ir descartando posibilidades? bueno, el juego viene con este block para ir apuntando las deducciones que vayamos haciendo durante el juego por ejemplo, siguiendo uno de los ejemplos de antes si hemos mezclado la rana con la pluma y vemos que nos ha dado una poción roja positiva automáticamente deducimos que ni la rana ni la pluma tienen un símbolo rojo negativo con lo cual los iríamos tachando de la lista porque ya sabemos que no tienen esa molécula en concreto entonces vamos descartando durante la partida todas las configuraciones según los resultados que nos vaya dando el juego hasta tener una idea clara o más o menos clara de cuál puede ser la molécula que corresponde a un ingrediente para saber cuál es la fórmula de cada uno de los ingredientes tenemos que usar esta tablilla que la tendría que tener una quinta persona que no juegue o bien podemos usar una aplicación que viene con el juego que es gratuita por supuesto y que nos permite escanear dos ingredientes y la propia aplicación nos dice cuál es el resultado de esa poción esta es la opción más conveniente ya que así no tenemos a una persona jugando si debe estar jugando realmente porque solo podría tener esta tabla y no podría jugar porque sabría la solución del juego nada más empezar vamos a explicar ahora los laboratorios esta parte es secreta para cada jugador cada uno de los jugadores tiene su propio laboratorio aquí es donde vamos a ir apuntando todas las indicaciones todas las deducciones que hagamos durante la partida ¿cómo se hace esto? pues como ya hemos explicado antes aquí pondríamos los dos ingredientes y ya sea con la aplicación o con la persona que esté con la tabla de los ingredientes con la molécula la que hemos visto antes hacemos la prueba hacemos la experimentación durante el juego y supongamos con un ejemplo sencillo que al mezclar estos dos ingredientes como resultado me da una poción azul positiva bueno pues en este cartón de aquí habría que ver donde se cruzan que en este caso es aquí y lo pondría de esta manera así luego puedo tachar sin perder y ni olvidarme de nada todos los símbolos que no coincidan es decir si me da una poción positiva como ya hemos dicho según los principios alquímicos todas las moléculas negativas serían descartadas de estos ingredientes porque si no se hubiese dado otro tipo de poción bueno aparte del laboratorio cada jugador cuenta también con un pequeño espacio público una serie de cartas que en este caso son de descuento luego explicaremos para qué sirven cubos que son usados para las acciones dos fichas para mostrar la posición del jugador durante cada ronda y para marcar los puntos de reputación que tiene y una serie de fichas de beca luego explicaremos para qué sirven pero bueno cada uno de los jugadores como ya he dicho tiene su propio set de todo esto es importante también aclarar que cada vez que hacemos una poción aunque el resto de los jugadores no van a saber qué dos ingredientes hemos usado sí que van a saber cuál es el resultado de esas pociones es decir, en este caso si hubiésemos mezclado dos ingredientes cualesquiera y sale una poción roja positiva tendríamos que dejarlo aquí marcado esto sirve para que los jugadores puedan ir haciendo sus propias cábalas en función de los ingredientes que no han podido ver coger durante el juego o de sus propias deducciones esta ficha de aquí es para que todo el mundo sepa también a qué becas hemos tenido acceso las becas son una manera de obtener puntos de reputación y dinero que también explicaremos después bueno, vamos a ver el tablero y cómo se prepara para empezar una partida de alquimistas bueno, este tablero es de doble cara por el otro sitio tenemos el tablero con disposición para tres jugadores y por este sería para cuatro jugadores lo primero que hay que hacer es muy sencillo barajamos las cartas de ingrediente y ponemos aquí cinco ingredientes y el resto los ponemos en su sitio esto nos servirá para coger ingredientes con esta hacienda aquí que luego las explicaremos tranquilamente de acuerdo, una vez que hemos colocado los ingredientes vamos a colocar los héroes y las fichas de congreso veréis, el juego viene con una serie de héroes que barajamos las fichas de héroes que barajamos y se colocan de la siguiente manera primero colocamos sin mirar por supuesto sin mirar uno aquí después cogemos la ficha de congreso que nos indica el paso del segundo congreso y lo ponemos aquí pero tened en cuenta que hay dos versiones una para aprendices y otra para maestros la ponemos por el lado de aprendices en nuestra primera partida después colocamos otras dos fichas de héroe luego la ficha de primer congreso y otras dos fichas que esta última se coloca boca arriba pero es especial porque en la primera ronda de juego no se activa bueno, después de eso es muy sencillo tenemos la zona para colocar objetos que tenemos objetos de nivel 1 de nivel 2 y de nivel 3 los barajamos por separado colocamos tres boca arriba así y el resto se descarta no lo vamos a usar durante la partida después cogemos los de nivel 2 hacemos lo mismo barajamos y los colocamos en una zona visible para todos los jugadores colocamos tres y los otros los tiramos lo vamos a usar durante esta partida y luego barajamos los objetos de nivel 3 ponemos tres también a la vista y aquí y el resto los descartamos porque no se usarán cuando durante la partida cambiemos de congreso también se nos indica que quitemos estos objetos pongamos los de nivel 2 y antes de después del último congreso del segundo cambiamos los de nivel 2 por los de nivel 3 luego en este espacio de aquí van las cartas de favor que se consiguen de diferentes maneras es muy sencillo barajamos y lo colocamos en su sitio las cartas de favor nos dan beneficios de diversas índoles el juego también dispone aquí una zona donde podemos colocar por ejemplo las monedas no es obligatorio pero bueno así pueden accederlo todos los jugadores fácilmente y por aquí arriba podríamos colocar si quisiésemos fichas de resultado como las que hemos visto antes la de positivo o negativo azules, verdes o rojas poquito más de este tablero vamos a pasar ahora al tablero de becas bueno junto al otro tablero tenemos que tener también este puesto que es el tablero de becas lo primero que tenemos que hacer es colocar a cada uno de los jugadores en este medidor porque aparte de las becas aquí también se va mirando la reputación que tiene cada jugador puede subir o bajar en función de diversas cosillas y bueno ¿para qué sirve esto? es para obtener becas las becas no nos dan dinero y nos dan reputación nos permite publicar teorías para que al final de la partida nos den también puntos de victoria etcétera entonces supongamos que un jugador cree que el escorpión tiene la molécula las tres moléculas positivas por ejemplo esta o cualquier otra tiene acceso de cualquier forma entonces todos los jugadores sabrían que en nuestra opinión esta es la fórmula de este ingrediente en esta partida en concreto luego habría que ver si esto es correcto o no pero eso lo explicaremos luego en turnos o acciones etcétera el tablero proporciona también las becas a las que se pueden tener acceso durante el juego es muy sencillo son solo estas de aquí se van colocando cada los en su sitio y cuando un jugador la obtenga se la queda y ya no se puede tener acceso a esa beca por ningún otro jugador vale vamos ahora con las rondas de juego todas las rondas son iguales excepto la primera que está un poquito más limitada lo primero que tenemos que hacer es bueno en esta tablero de aquí cuál es el orden de turno un jugador al azar que tendrá esta ficha se puede repartir de la manera que queráis decide en qué posición quiere ir cuanto más arriba de esta lista de esta columna este antes va a jugar pero menos recursos obtiene los recursos que puede obtener son o bien ingredientes o bien favores como supongamos que un jugador decide que quiere ponerse en este lugar recibiría un ingrediente al iniciar la ronda de juego como tal si un jugador quiere ir antes que él se tiene que poner encima y si quiere ir después se pondría debajo pero obtendría más recursos como ya hemos dicho supongamos que decide que quiere dos favores el jugador 2 el jugador 3 dice que tiene mucha prisa que quiere ser el primero así que iría aquí por ejemplo pero el rojo dice que también tiene mucha prisa que quiere hacer las acciones antes que nadie así que se pone aquí es importante que si nos ponemos en esta loseta no solamente no obtenemos ningún recurso sino que tenemos que pagar una moneda de nuestro de nuestro tablero personal una vez establecido el orden de turno iríamos con las acciones voy a explicarlo una por una son bastante sencillas en general igual la de la de dar poción al héroe es un poco más compleja la explicaremos con más calma pero bueno esta acción nos permite coger un ingrediente ya sea de esta pila o si no quedan coger una del mazo que estaría boca abajo esta acción de aquí nos permite descartar un ingrediente en nuestra mano para obtener una moneda esta acción de aquí es dar una poción a un héroe para obtener dinero pero la explicaremos un poquito más adelante porque como ya he dicho es algo más complicada esta acción de aquí es tan sencilla como pagando una cantidad de oro que va en función de lo que ponga en la carta cogemos el objeto sin más estas dos también son un pelín más complejas las explicaremos con calma pero son publicar una teoría y refutarla y estas dos acciones sirven para lo mismo que es experimentar con dos ingredientes para ver qué poción sale en este caso sería con un estudiante de la universidad donde estamos y en esta sería con nosotros mismos es muy sencillo en este caso cogemos dos ingredientes se la damos a probar al estudiante si nos da una poción positiva la apuntaríamos en nuestro tablero y no habría ningún problema pero en el momento en el que salga una poción negativa cada vez que queramos seguir usando ya seamos nosotros u otro jugador al estudiante tendremos que pagar una moneda porque el estudiante pues se ha desmotivado en caso de que probemos nosotros la poción pues si sale positiva tampoco ocurriría absolutamente nada pero en caso de que salga negativa en función del color tendremos una serie de problemas si sale una poción azul negativa perderíamos un punto de reputación porque se supone durante el juego que es que nos hemos vuelto locos entonces habría que dar un punto de reputación si sale una poción verde negativa es una parálisis con lo cual luego automáticamente nuestro personaje iría en la última posición y si sale una poción roja negativa el personaje enferma y habría que ponerlo en este recuadro de aquí especial que nos imposibilitaría usar uno de los dados de acción de ese turno vamos a explicar ahora cómo funciona vender una poción a un héroe bueno como veis cada héroe nos pide una serie de pociones tres siempre nunca son más y nunca son menos y por tanto si los cuatro jugadores quisieran vender una poción no sería posible porque solamente quiere tres y una vez que le vendamos una ya no va a querer más esa poción es decir uno tendría la opción de coger una de ellas luego las dos restantes y luego la que quedase ¿cómo funciona esto? a diferencia de como en el resto de acciones que quien vaya primero en el tablero de posición es quien primero realiza la acción nosotros tenemos como ya hemos visto antes una serie de cartas de descuento que cuando decidamos vender una poción junto a esa acción hay que decidir aplicar un descuento a la poción que ya queramos hacer y en función de la calidad eso es algo que no he explicado la calidad es lo fiable que es la poción que vamos a hacer por ejemplo si nos pide una poción azul positiva y estamos seguros de que la vamos a obtener pues podemos dar máxima calidad si sabemos que podemos dar una poción azul pero no tenemos claro el signo habría que poner calidad tres para asegurarnos no perder puntos de reputación porque no somos fiables si solamente somos capaces de dar una poción que al menos no va a matar al héroe tendríamos que poner un 2 en calidad y si directamente vamos a dar la primera poción que se nos ocurra y no sabemos si va a salir bien el color ni el signo habría que ponerle calidad 1 aún así el héroe nos las va a comprar a primera instancia como ya he dicho una vez que tenemos que calidad queremos dar podemos aplicar un descuento sobre esa calidad entonces si queremos aplicar una poción de calidad máxima entonces tenemos claro que va a salir por ejemplo como en este caso pues azul positiva pondríamos máxima calidad si sabemos cómo se hace con qué ingrediente se hace esa poción y luego aplicamos el descuento que queramos se pone el descuento boca abajo y el otro jugador hace exactamente lo mismo decide qué calidad va a dar nunca puede ser la misma que el jugador anterior y aplica también un descuento boca abajo luego se voltean los dos descuentos y el descuento con más cara sonrientes como se ve en cada una de las cartas sería el primero en realizarse es decir el primer sería el jugador en este caso amarillo que podría vender su poción con menos de moneda de descuento es decir si daba por ejemplo calidad 4 tendría que recibir solamente dos monedas por dar una poción de calidad 4 y si fuera de 3 pues recibiría una moneda es importante que nunca se pueda aplicar un descuento mayor a una poción que tenga un valor de 1 es decir si queremos dar una poción de 3 no podemos dar 3 de descuento como mucho podemos dar 2 de descuento bueno vamos a explicar ahora como funciona publicar una teoría para publicar una teoría lo primero que tenemos que hacer es pagar 2 monedas al banco porque es el coste según el juego de poder hablar con la universidad o de hacer perder el tiempo a las personas que gestionan eso eso es lo que sería dentro de la historia del juego cuando un jugador quiere publicar una teoría lo único que tiene que hacer es decidir que molécula tiene un ingrediente en concreto por ejemplo la rana el jugador azul cree que tiene la molécula pues roja pequeña negativa verde positiva pequeña y azul negativa grande pondría el símbolo correspondiente y luego le daría con estas fichas una fiabilidad concreta si está muy muy seguro pues puede darle puede usar esta ficha de aquí que tiene un 5 marcado y la pondría aquí boca abajo o sea los jugadores el resto de jugadores no saben cuánta fiabilidad estamos dando a nuestra propia teoría pero sin duda sobre alguno de los ingredientes siempre puede ponerla con uno de los símbolos que hay de interrogación de un color si cree que está seguro de que es grande negativa y azul y es pequeña positiva y verde pero no está seguro de si el rojo es positivo o negativo o el tamaño siempre puede poner el color con el que duda boca abajo para que luego al finalizar el juego o si refutan nuestra teoría y hemos fallado si estamos protegidos contra ese color en concreto no perderíamos punto de victoria es así de sencillo no tiene más y luego gracias a publicar teorías podemos obtener becas como hemos dicho antes ¿qué se hace de requisito para obtener una beca? tenemos que fijar en los símbolos que tiene cada una de las becas y la primera beca que obtengamos va a requerir que tengamos teorías puestas en dos de los ingredientes por ejemplo si el jugador azul tiene publicada teoría sobre el ingrediente de la rana y luego publica otra sobre el ingrediente de la flor ya lo digo no hace falta que sea cierta o no sea cierta automáticamente obtendría esta beca porque requiere tiene dos de los tres ingredientes que la requiera en ese momento el jugador obtiene dos monedas de oro y dos puntos de reputación que se subirían automáticamente y se llevaría a su tablero personal la teoría se quedaría así puesto encima y boca abajo porque a partir de ese momento las siguientes becas que obtenga no van a requerir dos ingredientes de la beca sino tres bueno lo siguiente sería refutar una teoría refutar una teoría es muy muy sencillo cuando un jugador decide refutar una teoría tiene que decir cuál es la teoría que quiere refutar y decir bueno yo creo que aquí te estás equivocando por ejemplo el jugador verde le dice al jugador azul que está equivocado y entonces ya sea por medio de la aplicación o por medio del jugador que tiene la tablilla de resultados habría que comprobar cuál es el ingrediente nosotros simplemente nos va a decir si es correcto o no este símbolo con este ingrediente en esta partida la aplicación o el jugador que lleve la tablilla exactamente lo mismo no nos va a indicar cuál es la molécula concreta sino sólo si es correcta o no la que hay puesta en caso de que no sea correcta habría que descubrir esto y si no está protegido contra ese ingrediente en este caso pongamos que en vez de este fuese otro se ha equivocado en un signo por el que no estaba protegido el jugador que publicó la teoría automáticamente perdería 5 puntos de reputación en caso de que una teoría que se intenta refutar resulta exitosa la refutación es decir que el ingrediente o la molécula no era correcta se quitarían todos los sellos se quitaría la molécula y se daría la opción al jugador que ha refutado de publicar la suya propia si también lo ha elegido como acción hay una cosa también que tenemos que explicar y es que aparte de publicar una teoría un jugador que no sea el que ya ha publicado la teoría puede refrendarla es decir como darle como darle un apoyo o estar de acuerdo con esa teoría porque ya la sabía tan bien o coincide en ese caso sería muy sencillo en la acción de publicar una teoría en vez de de coger una nueva si esta por ejemplo ya tiene un signo determinado y una teoría con la que estamos de acuerdo simplemente pagando dos monedas al banco y una a cada jugador que esté en esa teoría ya puesta podría poner su propio sello y ganaría luego al final de la partida los mismos puntos que si hubiese publicado la teoría el mismo también es verdad que si refutas la teoría si tú te has equivocado también perderías los puntos de reputación correspondientes una vez que ya conocemos más o menos cómo funciona cada una de las acciones vamos a explicar cómo funcionaría una ronda como ya hemos dicho la primera es un poquito especial porque hay algunas acciones que no están disponibles pero bueno es tan sencillo como ver cuáles tienen aquí un simbolito de uno y una X que indica que en esa ronda no se pueden hacer por ejemplo en la primera ronda ni podemos vender pociones a un héroe ni podemos publicar ni refutar teorías por lo demás es una ronda como cualquier otra una vez que hemos establecido el orden de turno o el orden de cómo se disponen las rondas cada jugador obtiene los beneficios en este caso el jugador amarillo obtendría dos ingredientes de aquí y el azul un ingrediente y un favor después por orden inverso al de cómo se van a ejecutar las acciones es decir primero pone el azul en este caso de los jugadores el azul pone sus acciones y luego el amarillo para que el amarillo pueda saber qué quiere hacer el otro jugador y poder adelantarse a sus movimientos supongamos que bueno los cubos de acción en función del número de jugadores que seamos tendremos más o menos si somos dos jugadores habrá seis cubos de acción si somos tres jugadores habrá cinco cubos y si somos cuatro habrá cuatro cubos de acción tan sencillo como por orden decidimos si queremos hacer coger un ingrediente ponemos el cubo aquí tenemos que poner los cubos seguidos primero un jugador y luego los demás si queremos hacer dos veces tenemos que ver si se nos permite cuánto cuesta en este caso podríamos hacer dos veces la acción de recoger un ingrediente como veis se pone en la posición en la que juega el jugador en este caso en la segunda fila porque la primera será ocupada por el amarillo y bueno esta primera acción costaría uno y la segunda también porque en este caso son uno y uno si queremos vender un ingrediente costaría uno pero si queremos vender un segundo ingrediente costaría la segunda vez que lo hagamos no un cubo sino dos cubos de acción bueno vender una poción a un héroe siempre cuesta dos puntos de acción refutar una teoría uno publicar se pueden publicar hasta dos teorías en la misma ronda pero la primera teoría nos costaría un cubo y la segunda ya dos cubos y podemos también probar pociones una o dos siempre a coste de un solo cubo una vez que el jugador ha decidido qué acciones qué opciones quiere qué acciones quiere realizar por ejemplo así quiere vender una poción quiere probar una y dos el siguiente jugador pondría pues sus cubos como como él quiera entonces una vez que ya están todos los cubos de acción puestos en función del número de jugadores ya he dicho si hubiese dos jugadores se pondrían en primera y segunda fila tercera y cuarta para el resto de jugadores habría que realizar todas las acciones y van por orden de columna es decir primero se realiza esta acción que sería que el amarillo coge un ingrediente de aquí o de aquí luego el jugador azul cogería la segunda que sería coger de entre lo que queda o de aquí y luego el jugador sería la siguiente fila es decir otro ingrediente es importante que esto lo entendáis así que voy a hacer otro pequeño ejemplo porque no siempre el jugador va a hacer las mismas acciones es decir en este caso aunque el jugador amarillo ha puesto que quiere dos veces coger ingrediente primero se realizaría esta columna primero el amarillo y luego el azul y luego le volvería a tocar al amarillo pero no haría primero el amarillo dos y luego el azul otros dos creo que así ha quedado bastante claro luego se venderían los ingredientes como ya hemos explicado antes se compraría se probaría en pociones como ya hemos explicado Timmy siempre va a probar pociones sin ningún problema pero en el momento en que le salga una poción negativa habría que pagarle una moneda incluso si es el mismo jugador o uno distinto aquí pues si sale una poción ya he dicho antes positiva no habría problema pero si saliese negativa a partir de aquí cualquier jugador nosotros mismos u otro incluido cada vez que queramos que pudiante pruebe una poción habría que pagarle siempre una moneda cada vez poco más una vez que ya hemos terminado la ronda se han realizado todas las acciones de ese turno sería muy sencillo habría que para empezar una nueva ronda quitamos los marcadores de posición de ronda reponemos los ingredientes descartamos el héroe que haya jugado en ese turno que nos quisiera comprar pociones y abriríamos uno nuevo y volveríamos a establecer el orden de turno el primer jugador será el que decida en qué posición quiere ir como en la siguiente ronda y ya a partir de ahí igual que antes bueno solo quedaría una cosilla más por explicar y es que después de la segunda ronda por ejemplo cada vez que nos encontremos una loseta de este tipo tenemos que cambiar los objetos de nivel si estábamos en el 1 pasaremos al 2 si estábamos en el 2 pasaremos al 3 y tendríamos que ver los requisitos de ronda que en este caso es si tenemos alguna teoría publicada ganaríamos un punto de reputación y si no la tenemos publicada perderíamos un punto de reputación en la siguiente fase pasaría lo mismo si tenemos dos teorías publicadas ganaríamos reputación un punto si tenemos solo una teoría perderíamos un punto y si no tenemos ninguna perderíamos dos puntos de reputación también hay que aclarar que antes de una vez que se salga esta loseta esta zona de aquí cambia y hay que poner este tablerillo de aquí solamente para la ronda final que sustituye las acciones de probar pociones por una bueno esto es para tres jugadores esto sería para cuatro por una muestra al público de las diferentes pociones se pueden realizar hasta tres veces en la acción y es muy muy sencillo se ponen aquí decidimos si queremos enseñar una poción roja positiva roja negativa verde positiva negativa azul positivo negativa y hacemos la muestra a público es decir usamos la aplicación o le preguntamos a quien lleve el tablero de resultados y si nos sale a poción con éxito ganamos un punto de reputación y si fallamos perdemos un punto de reputación si por algún motivo hay un jugador que haya podido realizar dos acciones y ha tenido acceso a poder hacer las dos versiones de una poción del mismo color es decir positiva y negativa y completa por así decir toda esa gama de pociones de color ganaría aparte otros dos puntos de reputación extra una vez que hayamos terminado la última ronda lo único que habría que ver es si mediante la aplicación si todas las teorías son verdaderas o falsas y se resolverían igual que cuando refutamos una teoría habría que ver si es correcta o no los ganadores reciben los puntos en función de las estrellas que hayan puesto en sus en sus fichas de teoría las teorías falsas o que estén fallidas perderían puntos de reputación y luego esos puntos de reputación se convertirían en puntos de victoria al final del juego nos dan puntos de victoria nuestra reputación y también algunos objetos este por ejemplo da un punto de victoria al finalizar la partida bueno y con eso hemos terminado de explicar más o menos cómo se juega a alquimistas como siempre en el manual tenéis todo bastante más detallado incluye un modo experto aquí el que hemos explicado es el modo básico el modo experto incluye un par de reglas a la hora de publicar teorías etcétera por supuesto el juego está disponible en la tienda tanto para probar como para comprar y bueno no olvidéis dejar en la caja de comentarios cualquier duda o sugerencia que podáis tener y bueno como siempre gracias por vernos que podáis tener en la caja de comentarios que podáis tener en la caja de comentarios que podáis tener en la caja de comentarios y bueno no no